Este domingo pone la pava Diego Iriarte, heredero del estilo único de los del Suquía. Su historia junto a su papá Cachito Iriarte, su forma de aprender con él y el desafío de seguir adelante con este proyecto que lleva más de 57 años. Este domingo a las 11 de la mañana por Canal 10 pone la pava Diego Iriarte, los del Suquía. ¡Gracias!